Buuuuu... Era su dimensión, no es algo que me confundí Era su dimensión, no es algo que me confundí Yo me ataba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo Tu herida, convencida del misterio, la condena de no amarla más Era su corazón, fue ese rayo que mató de ti El veneno del amor, corre dentro de ti ser Tú ardiendo en nubeza de piedra, de vida en el anochecer Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión Tú ardiendo en nubeza de piedra, llenando el mismo flujo Sentido en soledad de pares Y sin lugar no estoy, viviendo en la voz Con finas notas cual puñales Él es tu alma, de tenerte en ti En el fuego del amor, se quemó mi poder de ti Tú ardiendo en nubeza de piedra, de vida en el anochecer Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión Oh, él es tu alma, de esa gota que mojó a tu piel El veneno del amor, corre dentro de ti ser Conexión Yé-o, 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 yé-o. ¿Yé-o, yé-o, 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 yé-o? Darí, darí, darí o. ¡Yes! Gracias.